Han luchado para superar las barreras de la desigualdad que imperan en Somalia y cumplir su sueño, ser veterinarias. Ahora su misión es salvar al ganado en peligro por la grave sequía que amenaza al país. Kadra Mohamed tiene 22 años y forma parte de uno de los 120 equipos que la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura ha desplegado por todo el país para vacunar cada día a unos 270.000 animales y evitar que mueran debido a enfermedades provocadas por la sequía. Aunque en las últimas semanas ha llovido, la situación sigue siendo crítica y la mitad de la población somalí sigue enfrentándose a la inseguridad alimentaria, por lo que el riesgo de que se declare una hambruna sigue latente. Kadra Mohamed va vacunando a todas las cabras que se amontonan en un improvisado establo en un poblado cerca a Cardo, al noroeste del país, donde los pastores esperan atentos y esperanzados que sus animales logren sobrevivir. El sector ganadero es el mayor contribuyente a los sectores de subsistencia en Somalia, con más del 65% de la población involucrada de alguna manera en la industria. Para las mujeres formar parte de los equipos de la FAO en su país es un triunfo y una responsabilidad. Salvar de la sequía a los animales, pilar de la economía somalí, depende también de ellas.